Repensando lo que te quiero decir Esperando el momento ideal No sé bien, siempre viví sumergido en mi verdad A veces no escuché, perdido me encontré, ya no es así Quiero acompañar todo lo que soñas Desearé a robar toda suprisa más Aún nos queda mucho para recorrer Solo quiero vernos renacer Descubriendo, despertando a este sentir Sigo andando, incompleto, me falta mi otra mitad Sé bien, es cuestión de encontrar Quien tiene razón Somos dos y un amor Junto esta decisión Esto es así Quiero acompañar todo lo que soñas Desearé a robar toda suprisa más Aún nos queda mucho para recorrer Solo quiero vernos renacer Quiero acompañar todo lo que soñas Desearé a robar toda suprisa más Aún nos queda mucho para recorrer Solo quiero vernos renacer Veremos renacer Queremos renacer